La famosa alegoría de las cavernas, que no vemos la realidad, vemos las sombras allá, hoy en día el que proyecta las sombras es la televisión y nos dan una imagen que no tiene nada que ver con la realidad, lo que es el mundo, desfiguran, por ejemplo, acusarlo a Maduro de dictador. Uno de los más eminentes publicistas de todo esto, que publica como en 80 diarios de toda América Latina, por ejemplo, es Andrés Oppenheimer. Entonces dice, de una vez, Maduro es un dictador. ¿Cuál es la fuente que cita? Un tal McGregor, creo que es el nombre, que es un asesor militar de la Casa Blanca. Entonces yo escribí una nota que me valió las críticas, no te imaginas, diciendo que en mi vida había visto en los muchos cursos que yo di de filosofía política a ese señor hablando de tal tema. O sea, un militar, porque es un asesor militar, que dice Maduro es una dictadura. O sea, cuando el problema que tiene Maduro, no es cierto, es que ha sido excesivamente tolerante en relación a formas de oposición violentas, pero violentas, violentas, tipo prenderle fuego a una persona por el delito de portación de cara o portación de piel. Ahora, Tilio, lo que se ve, vos decís, bueno, es muy difícil tener una visión, si uno no conoce Venezuela, tener una visión más o menos equilibrada de lo que sucede. Lo que sí ves es que es una sociedad absolutamente enfrentada, o muy polarizada, y un poder político que está hackeado y que se mantiene. Con una situación, una crisis económica muy fuerte. ¿Qué salida institucional? Ahora está funcionando la asamblea constituyente, que la oposición desconoce, pero al mismo tiempo hay una convocatoria de elecciones, en la que la oposición va a participar. Es un damero muy complejo. Es muy complejo. Bueno, mira, el drama de Venezuela tiene nombre, petróleo. Si Venezuela fuera el primer productor mundial de tomates, tener la plena seguridad de que nada de esto hubiera ocurrido, que no hubiera habido guerra económica, bloqueo. La declaración de Obama, absurda, debe haber sido una noche de una borrachera que estaba Obama con su mujer, sacando una orden ejecutiva, diciendo que Venezuela era una amenaza inminente y excepcional a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la política exterior de Estados Unidos. Digo, un tipo como Obama, te digo, me preocupa, porque Obama es uno de los tipos más inteligentes del establishment norteamericano, un profesor de Derecho Constitucional. Yo te digo, creo que esa noche estaba, había tomado algo que no le cayó bien, no puede decir eso, ¿verdad? Entonces, Venezuela es un país sitiado, una guerra económica total, un gobierno que tiene la gran frontera con el de Colombia, que le ha declarado la guerra por todos los medios, que lo boicotea, lo sabotea, favorece el contrabando, la especulación financiera, etcétera. Y el milagro es que se mantiene todavía el gobierno venezolano, el milagro tiene una explicación, que las políticas sociales que ha venido haciendo ese gobierno le han granjeado el apoyo de la enorme mayoría de la población venezolana. La cantidad de mentiras que se han dicho sobre Venezuela se siguen diciendo, no tienen, te digo, antecedentes, por lo menos en América Latina a nivel latinoamericano. Por ejemplo, yo estuve en el Chile la unidad popular, ¿verdad? Y había una campaña de prensa en contra, pero como esta, ninguna. Digo, vos imaginate que acá hubiera ocurrido algo así como que el jefe de la bancada o el jefe de la Cámara de Diputados se fuera a los Estados Unidos, suponete que en otro momento, ¿no? A pedirle a los Estados Unidos que el Comando Sur invada a la Argentina para restablecer el orden. Y volviera a la Argentina, diera conferencias de prensa, volviera a ocupar su lugar en la Asamblea Nacional. Estoy hablando de Julio Borges, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y el tipo sigue circulando por la calle, dando conferencias de prensa, actuando como parlamentario, viviendo en su casa sin ningún apremio. A eso le llaman dictadura, estos canallas, mentirosos. Dictadura es lo que hemos tenido nosotros acá, en donde por mucho menos que eso la gente desaparecía. O si acá llegara a ocurrir algo así, al que vaya a Washington a pedir que el Comando Sur invada a la Argentina, es inmediatamente acusado de infame, traidor a la patria, y tiene una condena mínima de 25 años. En Venezuela están libres, y a eso le llaman dictadura. Tiene toda la prensa en contra, toda la radio en contra, toda la televisión en contra, partidos políticos que están actuando. La mirada desde acá es que existe una absoluta limitación a la libertad de prensa, que no se puede criticar a Maduro. Las cosas que le dicen al pobre Maduro, no te imaginas las difamaciones, las mentiras. Lo que pasa es que ahora la cosa está cambiando, porque la oposición estaba dividida, hay un ala terrorista, que es la que ha hecho todas estas cosas, y hay un ala mayoritaria, pero que estaba intimidada. Los terroristas le decían a los que querían dialogar con Maduro, si van a dialogar con ellos, son cómplices, los matamos a ustedes también. Cuando esta gente habla de matar, habla en serio. Acordate que hay por lo menos tres personas quemadas vivas, simplemente por el color de la piel, y la gran mayoría de las víctimas producidas en Venezuela fueron ocasionadas por la oposición, no por las fuerzas de seguridad. Pero bueno, acá se ha mentido escandalosamente sobre ese tema. Pero ya la verdad está saliendo a flote, y a esta gente las deja ahora sin palabras, ya no saben qué decir. Porque además ahora tienen miedo. El otro día un editorialista de La Nación empezó a alarmarse por el hecho de que hubiera acciones violentas en la Argentina, tipo las que estamos viendo acá. Y yo estoy a punto de decirle, bueno, pero usted hasta hace un mes aplaudía aquellas acciones en Venezuela. ¿Y ahora qué pasa? Cuando empieza a haber algo así en la Argentina, ahora usted dice que eso está muy mal, y que hay que reprimir y evitar eso. Bueno, acá hay un doble discurso.